Este 6 de mayo se cumplen ya 56 días sin saber nada del paradero de Patricia Isabel Varela Díaz, de 28 años de edad, vista por última vez cuando llevó a su hija con su expareja en el municipio de Tlaquepaque el pasado 10 de marzo. A pocas horas del último contacto con Patricia, su madre del mismo nombre, comenzó a padecer la angustia de no saber nada de su hija. Además de la incertidumbre, desde el momento en el que realizó la denuncia hasta la fecha, se ha enfrentado a la burocracia de las dependencias en las que toca puerta para conocer el proceso de la investigación. Les sigo solicitando su ayuda para encontrarla. Y también, principalmente, le pido mucho a Dios que ilumine a las personas que están a cargo de la investigación de mi hija, para que lo hagan con dedicación y la puedan encontrar y devolvernosla con bien. También pido mucho adiós por las personas que se la llevaron para que les toque el corazón. Les recuerdo a esas personas que mi hija tiene una bebé y que ella necesita de su mamá. Por favor, están en compresión de mi hija. Recientemente, el gobierno del estado de Jalisco transparentó que en nuestra entidad existen un total de 7.117 personas desaparecidas. El reciente feminicidio de una mujer prácticamente en las puertas de Casa Jalisco puso en la agenda de nueva cuenta la violencia de género y las pocas medidas de protección efectivas por parte de las autoridades hacia las mujeres vulnerables. En el caso de Patricia, el principal sospechoso de su desaparición, según la madre de la misma, es su expareja, un policía del municipio de Tonalá, quien según lo narrado la maltrataba y amenazaba. Mi hija salió el domingo 10 de marzo a las 10 de la mañana rumbo a Tlaquepaque a entregarle la bebé a su expareja, al papá de la niña. Y él me dijo que Pati había llegado a su casa. Dijo sí, le dije, ¿la viste? Sí, sí, Pati llegó a la casa en un aproximado mejor que eran como las 12.20, que había llegado mi hija a su casa a entregarle a la niña, que hasta le había pedido permiso para entrar al baño y que luego él había acompañado a las vías de regreso para Catequila. Y ahí me entró a mí la duda porque la mamá me dijo que no había llegado Pati a su casa, que se habían visto en las vías y él me dijo que sí. Entonces ya hay una contradicción. Desde el 10 de marzo, la señora Patricia sufrió una doble pérdida, pues además de no conocer el paradero de su hija, la expareja de la misma no la deja ver a su nieta, una pequeña de tres años de edad. Si usted puede proporcionar algún dato que ayude a dar con el paradero de Patricia, comuníquese al 3030-4949 o al 911. Reportó Guadalupe Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!